Soy el director de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad de la SUAE. Esta maestría se impartirá bajo la modalidad híbrida. Tiene la duración de un año. Los maestrantes se actualizarán en conocimientos especializados acorde con las tendencias procesales modernas y adquirirán destrezas para la aplicación de las nuevas tecnologías en la sustanciación procesal, así como el ejercicio profesional. Te invito a inscribirte en esta maestría que llevará tus conocimientos y desempeño al siguiente nivel. Inscríbete en posgrados.uazuay.edu.ec Universidad de la SUAE. Tu siguiente nivel está aquí.